Si queremos abrir una cuenta bancaria, antes tenemos que hacer un estudio riguroso sobre en qué banco lo vamos a hacer y qué tipo de cuenta bancaria vamos a abrir. Por eso hoy te quiero contar qué es una cuenta bancaria y qué tipo de cuentas existen para que no tengas ningún problema a la hora de tramitar una. Si te interesan estos temas, suscríbete al canal y visitanos hoy mismo en www.emprendersimple.com.ar Ahora sí, vamos con el tema del día. Si querés ser cliente de un banco y poder administrar tu dinero sin tener que tenerlo abajo del colchón o la almohada, lo primero que tenés que hacer es abrir una cuenta bancaria. Para poder saber cuál elegir, es necesario que sepas qué son y cuáles se ofrecen en el mercado actual. Cuando termines de ver este video, te voy a dejar en la descripción un link con un paso a paso de cómo abrir una cuenta bancaria. Es un link a otro video de este canal. Ahora solo nos vamos a enfocar en qué son y qué tipos hay. Así que empecemos. ¿Qué es una cuenta bancaria? Una cuenta bancaria es un producto bancario a través del cual él o los titulares de dicho contrato pueden administrar su dinero por medio de las diferentes formas que ofrezca la entidad. Normalmente al contar con una cuenta bancaria vas a poder ingresar tus fondos en el banco para luego efectuar diferentes acciones como transferencias, pagos de recibos, retiro de dinero de cajeros automáticos, pagos mediante tarjetas de créditos asociadas a estas cuentas, pagos mediante cheques, etc. Es importante que sepas que en una cuenta bancaria se registran todos los movimientos que se pueden generar tanto en la entrada como en la salida de fondos. Por lo general las cuentas bancarias se consideran como un producto financiero básico ya que en ellas se pueden generar subproductos o productos más complejos como préstamos o tarjetas de crédito así como también tarjetas de crédito o otros derivados de cuenta. ¿Cuáles son las características de las cuentas bancarias? Suelen tener comisiones. En la mayoría de los casos siempre se debe pagar aunque sea una pequeña comisión mensual por el mantenimiento y otra comisión por la administración de la cuenta. Existen excepciones dependiendo el tipo de cuenta bancaria pero por lo general en la mayoría se paga una comisión. ¿Asocian diferentes formas de pago? Normalmente las cuentas corrientes te permiten disponer de medios de pagos asociados como por ejemplo talonarios de cheques, tarjetas de crédito o tarjetas de débito. En otras palabras, dependiendo de nuestro tipo de cuenta vamos a poder acceder a diferentes medios de pago. ¿Tienen liquidez? Al tener una cuenta bancaria vas a poder disponer de tus fondos. Si así lo deseas de manera inmediata, ya sea vía transferencia, ventanilla, cheque o cajeros automáticos. Hay que tener presente que dependiendo del medio pueden existir limitaciones como por ejemplo es el caso de los retiros de efectivo en los cajeros automáticos. Además, tenés que tener en cuenta que para disponer del total de lo que tenés ingresado en tu cuenta bancaria por ventanilla solo lo podés hacer los días hábiles en horario bancario. Poseen códigos de cuentas bancarias o CBUs. Estos números identifican a cada una de las cuentas bancarias y a su vez nos permiten hacer depósitos y transferencias. Tienen aplicaciones móviles. Apps para celulares que te permiten realizar controles, administrar tu cuenta e incluso realizar pagos y transferencias. Tarjetas. Te permiten asociar tarjetas tanto de débito como de crédito. Transferencias. Puedes hacer depósitos y transferencias desde tu cuenta con ciertas limitaciones si lo haces de manera online. En muchos casos, las transferencias o depósitos de gran monto requieren una autorización especial. Están nominadas. Cada cuenta bancaria está nominada en un tipo de moneda como por ejemplo pesos o dólares. Dependiendo de las funciones que quieras realizar en tu banco y de la finalidad con la que deposites tu dinero, los diferentes tipos de cuentas bancarias pueden variar mucho de una a otra. En efecto, actualmente, las cuentas bancarias más utilizadas son las cuentas corrientes, las cuentas nominadas y las cuentas de ahorro, pero también algunas otras que poseen ciertas características específicas y que responden a exigencias precisas por parte de los clientes. Empecemos una por una. Cuenta corriente. La cuenta corriente es sin duda uno de los productos estrella de los bancos y a partir del cual los clientes pueden administrar su dinero de una forma fácil y organizada. Las cuentas corrientes funcionan de una manera bastante simple. A través de depósitos a la vista vas a poder disponer de tu dinero en todo momento y realizar gestiones como transferencias, ingresos, pagos, entre otras cuestiones. Es importante que sepas que la cuenta corriente, al contrario de las demás, te permite gestionar tu dinero de manera diaria, por lo que generalmente se paga más comisión y no se recibe ninguna retribución por mantener el dinero depositado. Cuenta nominada. La cuenta nominada o comúnmente llamada cuenta sueldo es un tipo de cuenta orientada a aquellos clientes que deseen domiciliar su nómina en el propio banco. Aunque su funcionamiento es muy similar al de las cajas de ahorro, este tipo de cuentas posee algunas ventajas que es necesario mencionar. Entre ellas, las más importantes son que la entidad bancaria en donde hayas obtenido tu cuenta sueldo no te va a cobrar ninguna clase de comisión, como por ejemplo la de mantenimiento o la de gasto administrativo. Además, en algunas ocasiones el banco te puede ofrecer una cierta remuneración por tus ahorros o te puede proponer algún tipo de regalo por la contratación de la cuenta. En muchos casos serán préstamos a tasa cero o se incluyen tasas preferidas en caso de realizar inversiones en plazos fijos. Las cajas de ahorro por lo general no tienen un costo elevado e incluso nos generan ingresos extra sobre nuestros fondos disponibles, aunque no te imagines que te paga una tasa muy abultada. Limitan nuestras extracciones mensuales en cantidad y montos, pero se compensa con los bajos gastos que nos cobran. Es muy útil para aquellos que recién están comenzando a bancarizarse y necesitan una cuenta sobre la cual hacer depósitos y transferencias. Cuenta plazo fijo Es un derivado de la cuenta de caja de ahorro, pero con más limitaciones en cuanto a la extracción del dinero, pero que no tiene ningún tipo de gasto. Generalmente la cuenta plazo fijo está asociada a una cuenta caja de ahorro y ambas funcionan en conjunto, por lo que es muy común que al abrirnos una caja de ahorro automáticamente habiliten la cuenta plazo fijo. Cuenta comitente Este es un tipo de cuenta de inversión destinada a aquellos que deseen invertir su dinero en activos tales como acciones, bonos, fondos comunes de inversión, entre otros. Los costos de mantenimiento son elevados y por lo general va asociada a otra cuenta, como puede ser una cuenta corriente o una caja de ahorro. Cuenta impuestos Esta cuenta no tiene ningún costo y es utilizada para pagar únicamente nuestros impuestos. No puede ser usada para otro fin. Es decir, es una cuenta muy limitada que solo es apta para el pago impositivo regular. Cuenta estudiantil Esta cuenta es de fácil apertura. Por lo general, con un certificado de estudio es más que suficiente. Es muy similar a una caja de ahorro, no cobra comisión y es bastante limitada en cuanto a la extracción del dinero. Cuenta comercio exterior Esta es una cuenta utilizada para hacer depósitos y transferencias hacia el exterior. En general, está en dólares y tiene un alto costo de mantenimiento. Es muy utilizada por aquellos que se dedican a la exportación e importación de productos. Cuenta jubilación Este tipo de cuenta es un derivado de la caja de ahorro en donde las personas reciben su haber jubilatorio. No tiene costo y es bastante limitada en cuanto a su uso. Cuenta asignación La cuenta asignación es utilizada para abonar distintos programas nacionales, por lo que su funcionamiento es similar a la caja de ahorro y en ella se reciben solo los depósitos de parte del gobierno, limitando su usabilidad. Cuentas beca Estas son similares a las de asignaciones, pero son las que se usan para los programas estudiantiles en donde se deposita la beca de los estudiantes. Tienen muchas limitaciones a tal punto que en algunos casos no se habilita ni siquiera el uso del home banking y la tarjeta no puede ser usada para realizar pagos en el exterior. Con esto ya sabemos que es una cuenta bancaria y que tipos de cuenta existen. Solamente resta elegir el banco y comenzar la apertura. Recordá que si querés realizar la apertura de una cuenta bancaria te dejo el link acá abajo en la descripción del video a un tutorial en donde vas a aprender a abrir una cuenta. Esto ha sido todo por hoy, espero que te haya gustado el video y dejame tu opinión acá abajo en la caja de comentarios. Si tenés alguna cuenta abierta en algún banco, contame tu experiencia. Suscríbete al canal, dale like al video y activa la campanita. Por favor, visitanos en www.emprendersimple.com.ar porque ahí tenemos un montón de cursos online que te van a ayudar a expandir tus conocimientos. También visitanos en www.emprendermás.com porque ahí tenemos el curso de bolsa para principiantes en donde vas a aprender a invertir desde cero. Seguinos en Instagram, Twitter y Facebook y nos estamos viendo en el próximo video. Adiós.